Este problema debo interpretarlo así, me dicen que hay un hexágono regular dentro inscripto en una circunferencia de radio 2 o sea que esto vale 2, esto vale 2 y tengo que hallar los vértices partiendo de la base de que dos vértices están sobre el eje vertical sobre el eje imaginario, o sea que yo lo que tengo que hallar son las coordenadas de estos puntos y los voy a ver como complejos esto será Z1, este será Z2, Z3, Z4, Z5 y Z6 que es más, podría haber como estos son opuestos de hacer la mitad y la otra mitad cambiar de signo y listo, me quedo tranquilo así que vamos a hacer eso, vamos a calcular estos tres y los otros pueden seguir haciendo el mismo algoritmo de cálculo y verificar que queden opuestos, el Z5, el Z2, el Z4, el Z1 a ver, la idea es que yo parta de Z1 que corresponde a 2i dos unidades que es el radio y en el eje imaginario y lo gire, un giro de 60 grados estos son 60 grados para eso tengo que multiplicar por e a la i pi sobre 3 recuerden que pi sobre 3 equivale a 60 grados y si yo multiplico este complejo por este, lo único que hago es agregarle al argumento de este que sería pi sobre 2 un ángulo de pi sobre 3 perdón, me queda pi sobre 2 más pi sobre 3, pero no me voy a meter con los argumentos me voy a quedar con esta idea y decir que esto es coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3 o sea, un medio más raíz de 3 sobre 2 por i y con este factor voy a hacer girar este ¿si? o sea Z2 será 2i por un medio más raíz de 3 sobre 2 por i me queda i y raíz de 3 por i cuadrado o sea, menos raíz de 3 listo menos raíz de 3 más 1 por i esto es esto Z2 Z3 será el Z2 rotado ese ángulo o sea, vuelvo a multiplicar por un medio más raíz de 3 sobre 2 por i una cosa en estos últimos ejercicios de la práctica se hace todo con hexágonos no estaría mal que prueben de hacer algo con un cuadrado ¿si? a ver si si este es un vértice ¿cómo llego al otro vértice del cuadrado regular inscripto? ¿por cuánto tengo que multiplicar para que esto gire de 90 grados o pi sobre 2? eso se lo pueden plantear ustedes y verificar de manera muy muy sencilla bueno vamos a hacer esta cuenta menos raíz de 3 más i por un medio me queda real con real menos raíz de 3 sobre 2 imaginario con imaginario menos raíz de 3 3 sobre 2 y ahora viene la parte imaginaria más i por real con imaginario raíz de 3 por raíz de 3 es 3 sobre 2 menos 3 medios y este con este más un medio o sea que me queda menos raíz de 3 menos i menos raíz de 3 menos i perfecto ese es z3 z4 será z3 por un medio siempre la misma historia menos raíz de 3 menos i por con cuidado las cuentas esto por esto es menos raíz de 3 sobre 2 este por este es menos pero como tengo i cuadrado hay otro menos me queda más raíz de 3 sobre 2 esa es la parte real y ahora la parte imaginaria esto con esto más i por menos raíz de 3 por raíz de 3 sobre 2 me queda menos 3 medios y este por este menos 1 medio o sea 0 más menos 2 por i o sea menos 2 que es el opuesto del primero de este ¿ven? z4 es el opuesto de este z5 z5 z4 por y les tiene que dar el opuesto de ¿cuál? z5 el opuesto de z2 o sea más raíz de 3 menos i y z6 será el opuesto z5 por esto les tiene que dar el opuesto de z3 que es esto cambiado así raíz de 3 o sea todo multiplicado por menos 1 más i eso se los dejo para que lo verifiquen ustedes hasta el próximo video que es el último